¿Y ahora qué? Es el Consejo quien debe decidir el destino de la humanidad, no nosotros. Ayudamos a Lucifer a crear esto. Espectacular, ¿verdad? Mira quién aparece. La vida de estos seres correcía de sentido. Buscaban una explicación a su patética existencia en leyendas y astros. Yo les di una respuesta. Ved que rápido se adaptan ahora que tienen los ojos abiertos. Ahora sienten todo lo que el Creador les negó. El miedo, el odio, la lujuria. Puede que por fin ahora se decidan a crear el Tercer Reino. ¿Hasta dónde se extiende esto? ¿Quién puede saberlo? ¿Nos matarás a todos para asegurarte? Corre, chaval. Huye todo lo lejos que puedas de aquí. ¡Eh! Gracias por ver el video.